Intento reconocerme pero yo no me veo Dicen que hay un dios pero yo no me lo creo Dime, quien te sacara de los apuros Hay que sonar siempre sincero Memorias de la infancia, la sonrisa de niño El pity del recreo Yo no me veo pero intento hacerlo Ya vencía al hijo puta del espejo Y ahora al muy cabrón lo veo reflejado en todos mis sueños Open your mind and close your eyes Solo quiero hacer rallies por el anillo de Júpiter Y apurando a cien y la policía viniendo a joder Open your mind and close your eyes Solo quiero hacer rallies por el anillo de Júpiter Y apurando a cien y la policía viniendo a joder Open your mind and close your eyes Solo quiero que os vayáis ni veros de lejos Payasos muertos en circos viejos Personas que daría en su vida por un techo No creo en los hechos, mucho menos en las palabras No me dicen nada, yo de chill out y tú apurando la calada Sigo sin ver nada, sigo sin ver nada El anillo de Júpiter y apurando a cien y la policía viniendo a joder Mirando al cielo la vuelta de septiembre Con los ojos negros como de costumbre Ya vole alto, yo no quiero vuestra cumbre Camilo Lugubre echo de menos tu olor a perfume Estamos vivos pero cualquier día puede acabar el lunes La vida es mala y hay que echarle un par de cojones Y tú ni sueños vas a entender mis cuatro renglones Moneda de doblecara y la cruz marca el tesoro Tú no me digas nada, solo vete a por el oro Sigo perdido sin haya salida Paz incurable como es Sida Quiero volar lejos y aterrizar en Niza Si te tocan a la piba se merecen paliza El rizo no se riza, se deja Open your mind and close your eyes Solo quiero hacer rallies por el anillo de Júpiter Yo apurando a cien y la policía viniendo a joder Open your mind and close your eyes Solo quiero hacer rallies por el anillo de Júpiter Yo apurando a cien y la policía viniendo a joder Yo, ahora van todas de lobas Dímelo a la cara antes de que salga la luna La vida son dos días, no pienses en la pena Rompo la goma, la saco de la vena Música de cuna, la meto en la cama Música de cuna, la meto en la cama